Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un maver en ese almacenón, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé 1609 Sácate la cartera, por favor Estoy acomodándome, Daniela, no rompas la magia que estaba construyendo Bienvenides Hoy es jueves, no, es miércoles Bueno, es una magia que por ahí no está funcionando, pero yo intenté Es buena magia ¿Ya está? Sí, está bien Eso fue la magia Estaban todos mirándome como era cuando frenás a una liebre en la ruta ¿Y qué crees que? Encandilados Sí, encandilados con mi belleza, díganlo No, eso, a ver, yo objetivamente tengo que decir, las tres igual son muy lindas Sí, mentiroso Es verdad que somos lindas No somos lindas No somos lindas Son de verdad lindas, como no estoy diciendo nada Cada una con su estilo Rubias, morenas, pelirrojas Cada una con su estilo directamente decime fea, Daniela Sí, sí, sí Porque cada una con su estilo son tres feas en un bote Te quiero así como soces Sí Exótica, ¿viste que se usaba mucho en los noventa? A ver Estoy de acuerdo A ver ¿A dónde va este muchacho? ¿Iba a usar un piropo o a un acantilado? No, 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 un piropo Y si hay algo que tenés especial es que es la piel, que la verdad que es muy envidiable ¿La mía? Sí También, no sé La piel de la mujer Otros accesos a otras cremas A otras cremas No como las mías que me las compro en la enferma Igual te quiero pedir que te saques el No, ya la lechuga la voy a dejar ahí todo el día Ah, perfecto, ya resolviste que la ibas a dejar Fantástico Estoy maquillada igual hoy, ¿eh? Ah O sea, esta piel lo sana que ves Es un poco una mentira también Bueno, hay que saberse maquillar también, qué sé yo Yo encontré la crema definitiva, me parece ¿La de ayer? La de ayer Bien, Danía Está bien, voz de carichu Yo estoy usando lo de Linda y de verdad No es un canje ni nada, pero me está haciendo re bien a la piel A ver, no, 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 pero me está haciendo muy bien Lucas tiene la frente muy estirada, el brindés se había puesto Botox Sí Sí, pero no, no, me estoy poniendo como ese aceitito de jojoba A ver, hace así No, se le marca, se le marca Se le marca Porque también en Cimex se hacen cosas Sí, pero no hay Cimex no hace cosas del tipo invasivas, ponerte Botox, eso no hace Claro No, es estética no invasiva Mañana voy a Cimex Tengo mucho calor y los veo a ustedes muy abrigados Yo tengo mucho calor Pero estoy disfrutando Prender coso No, no Sí Ponerlo en ventilador Yo estoy muy abrigada y me gusta tener calor a mí No sale una sensación que no me guste Porque vos sos timberano Soy timberano, re timberano ¿Cómo es lo que te pasa? ¿Te gusta sentir calor? Sí Ahora tengo un poquito de calor y digo Bueno, a mí me desespera A mí me desespera sentir cualquier cosa, frío, calor, comodidad A mí más me desespera calor que frío ¿Por qué? Le decís Molesta sentir Me molesta sentir Me molesta sentir Pero chicas, son robots El otro día me pasó En Yo quiero amar y qué Que era una cosa que antes no me pasaba ¿Vos sentís cosas en el escenario? Sí, pero me pasó esta vez que ya no sentí nada ¿Quién, Daniela? Más actriz Es que Daniela te sentía hasta el elástico de la bombacha Me acuerdo Y yo le decía que cuando Claro, ella me decía No, pero en el escenario no sentís nada Yo decía Eso vos porque sos vieja loba de mar y todo eso Y te tomás tus buenos huecos No, no Yo que soy una persona que charla nomás Siento todo Es que en realidad es por los nervios más que por el profesionalismo Que uno no siente nada Es más como Si, hombre, te pasás de arroz Claro, te pasás de adrenalina Y porque la estás pasando bien No es porque sos profesional Ah, está bien No sentís nada porque estás de, claro Ah, ¿no? De ayudín De ayudín natural De ayudín natural Yo siempre pensé que era como esto El famoso duende Porque yo estoy muy nervioso ¿Qué era el duende? Antes de salir ¿Y después? Y después cuando salgo Como, ah, ya está Como que empiezo a hablar pava Ya se me hace encima Sí, sí, sí Las telas Las telas Eh, Vanessa Yo todo al revés en ese sentido ¿Qué? Como en Rosario cero nervios Me fui a comer un churrasco con el ángel O al río Como cero Fue el estreno encima Sí, rarísimo Y después sentía todo Tenía sed El elástico de la bombacha Todo eso Sed Tenía sed Qué tranquilidad Sed, calor Y me había puesto Una de esas bombachas gigantonas Tipo trusa Y la sentía Y dije, oh, qué perno ¿Por qué me puse esto? Qué feo que es una bombacha incómoda, eh Yo las tiro Yo las tiro Nuevas No, jueguen eso de romper Son, oh ¿Qué? Regálemelas a mí que juego a romper Bombachas No nos vamos a regalar bombachas usadas entre nosotras Ni una vez Aunque usada una vez No la acepto Usada una vez la bombacha ya no la acepto Ya está Es descartable Eso pasaba mucho en la casa de mi mamá Que había pileta Que mi mamá ofrecía mucho prestar mallas cuando alguien no traía ¿Y la gente qué asco? Chusa, no, no De mis hermanas Pero está en la barra Pero abajo No se prestan mallas No se prestan Sí Yo lo digo a viva voz Lo he dicho a viva voz Te presto una malla, me han dicho amigas De ninguna manera, sucia Estoy muy preocupada por tu café, Vanessa Está hirviendo No, me preocupa el calor No, no es horrible Sale un humo caliente Pero me vino con el combo Ah, te vieron que es gratis, es feo Sí Ah, te lo estás tomando por el tema de que es gratis Porque vino con esto otro No, no, con otra cosa Porque me tomé 20 minutos para almorzar Porque arranqué hasta muy temprano Y me venía el combo Este cafecito horrible Será tomado Será tomado Está recontraerbido Lo podés cortar con un poquito de chele y ya está No tenemos chele No digan chele en esta casa En esta casa no se dice chele ¿Por qué? Hoy pasó por casa Porque hacemos esto de que él viene a casa a buscarme Medio montaña rusa Es montaña rusa Es montaña rusa Lo hacen siempre Alejandro Pero entran 10 minutos Yo siempre estoy desnuda Es siempre como una sitcom Toda igual Me tira la llave por el balcón Yo la agarro, abro y volvemos a bajar Y él siempre le digo ¿Querés un café? Yo digo sí Y él me dice sí Y le digo ¿Lo tenés cortado? ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto? ¿Media hora antes vas de lo que tendrías que ir? No, 20 minutos ponele Claro Yo vivo muy cerca Siempre hacen esta rutina ¿Querés café? Sí Todo igual Y él me dice Córtalo con chele Ay, no digas chele Todo igual Todos los días eso Porque vos sos muy del sketch Yo soy muy del sketch Y cuando De un éxito no se baja Y la verdad que cuando funciona Hay que seguir Hay que seguir También se le dice TOC Es un trastorno obsesivo compulsivo Cuidado, eh Justo yo estoy diagnosticado ¿Sabés que yo tengo esta enfermedad? No, no le digas Yo no sabía Esto descontestame con ofendidita No sabía, pero la veo La acabas de decir No, pero la acabas de decir No, no Pensé que sabías Prendo y apago la luz Piso No, no sabía Te pido mil disculpas Que lo mostró ¿Querés contra alguno? Igual lo llevas bien No, yo lo llevo socialmente Porque funciono en la sociedad Sin que me estén marcando Tanto las cosas que hago No se nota Es, pero que pasa Que la gente que tiene TOC Es experta en que no se note Claro Es decir, no es que Sos un nivel menos por eso Yo cuando lo voy a hacer Para mí Es un nivel menos Tranqui, como que Acá no he visto nada Sí No, porque Yo soy buena compañera Una vez que No quiero seguir hablando de eso Pero no quiero angustiar A nuestro compañero Pero una vez que le descubrís Al TOC ¿Cómo se llama? Al TOC Al TOC Al TOC Mi hermana me dice TOC Oh, ya empezó la toquera Sí Le descubrís el El toquerismo El toquerismo Y se lo ve siempre Sí Ella ya sabe un par A mí no me los digas Por favor Porque si no los voy a ver Todo el tiempo Y voy a hacer Te puedo contar uno Uno que dejé Que vino de mierda Uno que dejé fue Yo saltaba en una pata Bueno, es un ejercicio también No, pero por eso mismo Después me empezó a doler Un testículo En un momento Porque impactaba tanto Esa pierna ¿Cuántos saltos por día le metías? ¿Y eso quién te dijo? Miles ¿Eso quién te dijo? Miles Fui al neurólogo Y me dijo ¿Hacés alguna actividad de impacto? No, que no, que no, que no Hasta que le digo Ah, ¿sabés qué? Tengo un TOC ¿Qué salto solamente con una pierna? Y me dice No, es eso Tenés que dejarlo Pero escuchadme Todo el tema este del TOC Estoy fascinada Cuidado Porque vamos a llegar a lugares oscuros Con el TOC Que gracioso, que gracioso Y después Sí, no, y después Me tocaba el cura No, bueno Sí, sí, sí Pero no pasó, no pasó Entonces te pregunto fuera del aire No, no, no No, con cuidado Digo, con cuidado ¿Vos esto lo estás llevando adelante Con algún profesional? Sí ¿O es una cosa que charlas con Vane? No, no Bueno, Vane es una profesional también Pero una profesional de la salud mental Me refiero Sí, sí Un psiquiatra, un psicólogo Que todo eso A mí me faltan dos pasos y ya Medicar Sí, una vuelta de médico Estás para medicar Sí Bueno, pero que irte a saludar Que no se convierta en una parte de su patología No, no, no No, no No, eso No Es irte a saludar Pero si ustedes están haciendo exactamente lo mismo todos los días Da un poco de impresión también No No, a veces no pasa Yo a veces tengo actividades y no puedo recibir Trata vos de Vos trata de cambiarlo, Danila Para que Confunde mucho lo que es el TOC también Porque muchas veces piensan que la gente que tiene TOC solamente es ordenar una hoja No Que te TOC Mi casa es un quilombo Pero Prende y apago la luz para que Vanessa llegue bien a su casa Eso es lo O te toca los dos colos Él se preocupa muchísimo que hemos tenido muchas charlas Por el otro Entonces hace cosas para que a ti no te pase nada Es un TOC solidario Pero es un TOC igual Pero es un TOC eso Me pasa con gente de una serie, por ejemplo Veo una serie que le está por pasar algo A la protagonista y paro Y digo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Y después digo No, es un personaje Es un personaje Y ya está Y ya está Porque ahora empieza a contar todo Y no No, no, no Yo te cuido, te cuido Sí, sí, por supuesto Hasta acá Pero igual es todo controlable Tengo en la mochila Chele Cargadile Chele Cargadile de Chele De Chele Chele 114066000 Cuenten sus TOC Así en ahí parece Así normalizamos esta situación No, porque es muchísima gente Y me trizas con esto Es muchísima gente Después te voy a contar un montón de famosos Pero me voy a hacer labios Cualquier cosa No, cualquier cosa no Es un TOC Claro, un TOC Es un TOC No, yo conocí una chica que Ella pensaba que si Por ejemplo Se levantaba Se sentaba en la bañadera Y ella cree Como todo dentro del tema Todo mucho más grave Te cuento una cosa mucho más grave Para que te sientas mejor A ver Ella creía que si tocaba el piso Con los pies Iba a haber por ejemplo Lluvia ácida Ese nivel Adentro del baño En el mundo En el mundo No, cosas mucho más Más tiradas de los pelos Más fuerte Más fuerte Más grave Que sentían que iba a pasar cosas por culpa Es una negociación todo el tiempo Con el destino Con el mundo ¿Entendés? Ah, quiero que le vaya bien en la función a Che, y no haces Le quiero que le vaya mal a un malo No, para mí eso no sale Siempre es como una buena intención Ah, es rebuena el toque Sí Sí A veces me duermo como a las 4 de la mañana Porque son mucha gente en el mundo también O sea que nos va a bárbaro A nosotros Perdés tiempo Ese es el problema Con el toque Nos va a bárbaro a nosotras tres Gracias a Lucas A Lucas Sí Chicos, no alimentemos esta cosa Por favor Claro, no No me alimentemos No alimentemos No alimentemos Pero gracias No es verdad No es verdad Bueno, ustedes no tienen nada ¿Qué son todas? Yo les he hecho una bermuda color violeta talles 4 Por favor, hacelo el toque para que aparezca Necesito tocar algo de madera Pero ya lo vas a conseguir hoy a la tarde Wow Yo estoy pensando Mira, lo deseo para con Lucas No, voy a alimentar este problema Bueno, porque aparte pasamos de una cosa de una psicopatología a brujas Sí, brujas en los pasos Apareces a bermuda Yo te hago un Pones un cuchillo en la tierra Y entonces van esa no sé qué Ojo, porque para mí hay algo ahí Hay algo de que por ahí en el pasado La gente con toques pensaba que tenía poderes Y las amigas se lo alimentaban ¿Por qué crees que un poco Te reclamo Sí, como que los problemas sociales Y las grandes tragedias de la humanidad Han tenido que ver con que un amiguito no le dijo a otro Che, no O al revés ¿Te cabe alguna duda, Daniela? Sí No, por favor Vos sos muy de pensar eso también Yo ahora estoy con Yossi Sí La serie que vos Sí No, yo recomendé el libro, no recomiendo la serie Así nomás lo digo Así nomás lo digo Bueno, y estoy mucho con eso Hay un personaje que está mal Pero hay un montón de cosas Uno Bueno Hay cosas que como judía Como judía full, que soy full judía Sí Puedo decir que están bien Y me parecen correctas No, pero la bajada es la misma que la del libro Pero hay historias, argumentos Que no están en el libro y que me ponen nerviosa Ah, bueno, pero eso es una cosa que a vos La bajada de línea es la misma Bien Pero el hijo de ella que lo secuestra Sí, eso es lo que tú dijiste, la novelita La novelita no está Está bien Bueno, pero ¿qué ibas a decir de ellos? No, que pasa mucho que justo que habían dicho por una frase o por alguien que no le dijo al otro que pase algo Que no le dijo no No pasaba una catástrofe Sí Y acá, en esto lo veo mucho, como si este pibe no se entrometía ahí, no decía que sí y no se metía Hubiese Bueno, pero justo estaba jugando en situaciones más determinantes de la vida Y bueno, pero también ha pasado con... Pero digo, nosotras no tenemos tanta... Incidencia O sí, Daniela, lo sabés Si calentás la pava hay que tomar Vos escribís un tuit y se arma un quilombo Esto es cierto Está bien, pero el quilombo no es un atentado en una embajada Claro, claro No tira abajo las torres gemelas por un tuit También dimensionemos, dimensionemos Todavía, todavía No, a veces ahora crees que sí, vos cualquier cosa Ahora quiero leer mi último tuit A ver si... A ver, vale A ver, que si a alguien le pasó algo Leamos nuestros últimos tuits No, yo tenía en 2016 Pero no importa, para saber qué dijimos Mira, es lindo Para saber en qué andamos A ver en qué andamos Tuits en voz alta, la nueva sección Sí, lindo A ver, ¿qué pusieron? Yo puse La esencia del porteño Son las ganas irrefrenables de entrar al vagón Antes de que bajen los que bajan Sí, eso sí Buen tuit Buen tuit Horario, porque también... Recién, hace 40 minutos Sí, bien Estaba en el subte ¿Vos? Me inspirás en lo que está pasando Me tuit Para ver Mirá mi tuit, pará Último tuit de Vanessa Trouch ¿El último mío? Sí ¿No podés? Vale no poder, ¿eh? Porque no nos queremos meter en brete Estamos cansados A ver Yo me la banco Si querés podés Del 30 de abril Bien Ahora se preocupa por las hijas de Beatriz Salomón ¿Por qué no saltaron en su momento contra Pergolini, productor del programa que le cagó la vida? Oye, Dios mío Bueno, lo dije Lo dijo y hace un mes Sí, hace un mes 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 Porque estabas viendo algo Porque estabas viendo a Beatriz Salomón Y me dio muchísima pena diciendo Que ella era tan santa que no decía que se enfermó por eso Pero fue como justo al toque Y que le habían pedido disculpas Toñetti y el otro Y que no llegaron las disculpas de todo el mundo Y me dio mucha bronca Porque en Lápez Estaban preocupadísimas por las hijas Ah, sí, me acuerdo de esto Y nada, igual mucha gente me dijo que parece que Ángel fue una de las personas que más la apoyó a ella Pero bueno, chiquen, no se rasguen las vestiduras Lo tenía que haber hecho en el momento Bueno, no sé, pero que esto no es tweet y comentario Es tweet No, no, es tweet y comentario Tweet y comentario Pasa que al lado del que hizo Vanessa con una bajada de línea, incluso política Pero es lo que pasa en Twitter A veces hay un tweet muy polémico, muy importante Muy, qué sé, que abajo Ay, me pico el codo Claro Como la vida Hace cinco horas Todos los temas que salieron los dos meses antes de la pandemia Habría que borrarlos de la historia Empezando por Tusa Qué tema de mierda la concha Bueno, puteó, puteó La concha Sí, sí, dije concha, no fue feminista No estaba mal Tusa Yo no sé cuál es A ver, tarariamelo Pan, 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 pan La que hacía Nicki Minaj con Ay, me gusta Este tema lo diás Porque empezó este tema y empezó la pandemia para mí Te trae ese reto Ah, a mí yo también lo odio, eh Por eso, él me lleva a un lugar feo, sí Es febrero del 2020 Sí, fue re famoso este tema de porquería Danilo, tu último tweet ¿Mi último tweet? ¿De cuándo fue? ¿Pero tweet mío o retweet? No, tweet tuyo, Danilo No, tweet mío No se anima Sí, sí 20 del 4 Hace mucho Puse Están de moda los debates impositivos desde la ignorancia El otro día con el Inca Ayer con Futurock Si van a usar el argumento boludo de Con la tuya Al menos infórmense Son comunicadores diputados O fueron diputados No, la verdad es No, la verdad que Muy comprometida Y a continuación Adjunto un Un, no sé Un Una foto Un ranking De cuáles son los medios que cobran más pauta oficial Y el puesto número 1 lo tiene Clarín Qué politizada, Danilo Muy politizada Muy bien, Danilo Muy bien, Danilo Es muy fuerte leer en voz alta los tweets Qué raro ese Te da un poco de vergüenza Y también me da vergüenza cuando lo estoy redactando Y por ahí mi marido me mira como lo hago Que no me mires mientras estoy ahí tuiteando ¿Por qué te pones enojadita? Sí No me mires Estoy como que no quiero que vea el proceso del tweet De borrar De borrar De volver a escribir Salí, no mires Estoy escribiendo Qué pasé Yo que ahí tirón de pelo A vos Hacia vos Porque es muy macarena en ese momento Sí, sí, sí Porque aparte vos la has visto No, mire Ah Enojadita escribiendo Sí, pero no sé Lo que me fascina Es la velocidad de los deditos Ah Pero es una cosa tipo Sí, por eso he puesto los errores Así es Cuando está enojadita Escriben los tweets Así Así es Y se cobra Y se sigue Así hace Así hace ¿Abren hilos ustedes? Viste que se Abro hilos Muy pocos hilos en mi vida he hecho en Twitter Pero alguno ha hecho No, pero es que avisan Que avisan Abro hilos Abro hilos no va Puse Yo me acuerdo Todas las cosas que gasté plata En cosas de tipo Brujas Que me tiran las caras Que se yo Ah Que yo te quería meter en mi grupo Te puse Te faltó uno Sí, sí Es mi secta Con cada experiencia que tuve Y la verdad Y se sumó mucha gente A decir Yo le pagué a una que me dijo Plantó una batata Bueno Sí, claro Claro, claro Interesante Interesante Me gusta este hilo Me gusta este hilo Un solo hilo Pero después no No tuve nada ¿Vos Dani hiciste? No No Yo tengo muy poco Tú se hagan las superadas acá Yo tengo muy poco Twitter Ustedes lo saben Me angustia un poco el Twitter Me estresa ¿Por la violencia de la gente? Sí Hay como una cosa de poner sola Ah, hija de puta No sé ¿Qué sos? Lolo, ¿cómo fue? Ponés sola, ¿qué tal? Y ya Ah, hija de puta No sé Me estresa Ahora me tratan bien Viste que No me dicen mucho Además que me van a decir Que no sepa Eh ¿Qué sos? Te pueden La gente mala Inventa No dice cosa que es vos Independientemente de lo que me digan a mí Twitter en general Es como muy agresivo Es agresivo Es agresivo Es otro mambo Chile Y lo que pones ahí es como Es como un aviso al mundo también No, no No yo Pero poné Pero sí, pero sí Es el juego Es el juego Es ese El juego de Twitter Son avisos al mundo Claro Elijo estas palabras para que me lean Sí Claro Ese es mi aviso al mundo en este momento Sí, sí María Becerra se peleó con el novio Tuiteó unas barbaridades Tipo, onda Hijo de puta Me cagaste No sé qué cosa Y después borró Borró todo Borró su cuenta Como Yo a veces borro cuando son medio como polémicos Ponle este del polémicos No, al revés No polémicos No Cuando son pavotes Como por ahí este el subto lo borro en dos horas ¿Por qué? Porque no te gustó tanto ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No digas ¿Cuál borrás? Los pavotes borro más que los polémicos ¿Qué sería una pavote? Lo del subte recién Tendríamos que poner una categoría de esos twitters Que son domésticos Claro Viste que hay mucha observación doméstica A mí esa bobada me gusta A mí también, Dani A mí también Pero no los quiero hacer Los quiero leer Es que confunden Dicen que se va a poder gritar, Matu Pero parece que no sucede más No vale Los twitters que ya subiste Para mí no va Eso no es otra cosa Confunden mucho Hemos hablado de esto al aire Ya hemos hablado de esto al aire ¿Vieron que se separó Tinelli? Cambio de tema No, bueno No puedes cambiar de tema de esa manera Un volantazo Estamos todos Dando vueltas en la ruta En el auto así Boca para abajo Sigamos hablando de Twitter Está para Notis seguro Está para Notis Quédense entonces Para ver las noticias Quédense para ver las noticias Ya vendiendo las noticias Bueno No, quiero recomendar Se había agotado el tema Twitter Quería Quería recomendar la película que vi ayer Atención De Nicolás Goldbart El sistema Keops Protagonizada por Daniel Händler Y Alan Zabag Y el pesado de nuestro amigo el paraguayo Que también está Ah, está también ahí metido Y también está Rodrigo Está full el paraguayo Lo vi con Perlitas Que lo subiste con Perlitas Sí Basta Pesadísimo La abanico ayer Sí, sí Pesadísima como siempre Y el Pero muy linda la película Una película de acción Y de aventuras Y de misterio Y todo sucede La mayoría sucede Sucede en Belgrano Entonces a mí eso me da mucha alegría Ah, esto a Lucas le va a encantar Sí, a mí también me gusta mucho Sucede en Belgrano Sí Y aparecen galerías Que yo siempre dije ¿Cómo puede ser Que el audiovisual argentino No haya explotado esta locación tan hermosa Que son las galerías? La recamear Una que está al lado Que se llama Del Plata Galería Del Plata creo Pero está ahí Ahí nomás Al lado del McDonald's Sí, ubico perfecto Bueno, toda mi zona De la época del secundario Exacto Quédense que hoy tenemos El test de Lucas Taller de guión Unas noticias bárbaras Unas noticias bárbaras Y un temazo Que se viene ahora Un buen consejo de actuación Es Habla ¿Cómo hablas? Furia Bebé Inteligente Es quien sabe que es idiota Y nosotras Lo sabemos 16.40 En la República Argentina Estamos Impresionadas Con la cocaína rosa También conocida como Tusi Están pasando unas imágenes Muy impactantes En la televisión Pero lo raro Es que están pasando Unas imágenes Que la gente La está pasando vos Claro Como que es una publicidad Es una publicidad Yo muy preocupada Históricamente Con esta droga Llamada Tusi La cocaína rosa de moda El nombre también es bueno Le ponen nombres macanudos Y te muestran gente Divirtiéndose Bueno Pero recordamos Que es ketamina Con éxtasis O sea En freno Cuidado con las bajas Como por ejemplo Vos con marca serías presidenta Ese tipo de comentarios Bueno pues Tusi Astronauta Yo por primera vez Conocí la semana pasada Alguien que probó Tusi Y que te dijo Y que le fue bárbaro La verdad Pero es un bajón Pero que sería Lo conozco Lo conozco Sí La 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 Una chica fabulosa Pero me dijo No 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 Eso no 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 El mensaje contradictorio La pasé bárbaro Pero para vos no Pero después Estuvo con la persiana baja Siete días No la ketamina Me parece Quiero recordar Que ketamina es Anestesia de caballos Así que Dejémonos De joder Muy en contra De tu silla Muy en contra Muy en contra Yo estoy muy afuera De lo que es tema drogas No puedo como Como ni decir Vamos por acá Vamos por allá Yo digo Vamos por Vamos A las noticias Chicos Se separó Tinelli De Guille Valdés Un tema muy fuerte Es el tema que Es el tema del momento Finalmente Porque parece que Iban y venía Sí Parece que se pudrió todo Yo no tengo ningún papel Lo tengo todo acá Sí Ah claro Parece que se pudrió todo Porque Ya venía todo medio raro En la pandemia Estuvo todo medio raro Hay mucho tema Entre los hijos Ah Los hijos Ambos dos Tienen un montón de hijos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y esos hijos Se llevan mal Ah ¿Por eso se separaron? Por eso hay todo el tiempo Rosqueta Rosqueta De viajes Rosqueta donde pasamos Fin de año Rosqueta donde pasamos Pesaj Toda esa línea Claro Y después Lo que sucedió Como la gota Que rebalsó el vaso Por decirlo de alguna manera Él arma un viaje Con sus hijos Para ir a ver A una de sus hijas A Mika Que estaba viviendo En México Sí En Tijuana Ah que linda Y medio que no la invitan A Guille Entonces ahí Guille dice Es el acabose Es mucho Dijo Guille Dijo Es mucho ¿Qué más quiere? Bueno Ella quería ir Buah Bueno Y parece que se han separado Dicen los dos Me dio pena a mí Me dio pena Sí a mí también Me gusta la pareja ¿Qué pasa? Estamos con el pena La gente que no tiene Para comer La puta madre Bueno Pero que si es así Vanessa No se puede Por favor No se puede sentir nada ¿Pero quién te da pena? Él o ella Los dos Los dos Hacían lindis ¿Sabes que me da pena Me da pena el chiquito El hijo de los dos Que los papis se les separaron Y yo sé de qué se trata Cállate Saltando en una pata Con dos casas Sí Con dos casas Están saltando en una pata Con dos casas Por favor Sí Y dijeron que se separaron Igual siempre dicen esto Y es Da para sospechar Sí Que se separaron En muy buenos términos No yo Sabés que mirá Qué tilinga que soy Yo siempre me separo Salvo una vez De muy buenos términos Soy muy tilinga Porque cuando escucho Esta noticia Digo Mientras ordeno la mesa Un poco digo Marcelo siempre se separa bien De su mujer Es verdad que siempre Se separa bien ¿Entendés? No se separó bien De Sol y Aquino ¿Ah no? No Se separó bien De Paula Robles ¿De qué más? Se separó bien De Coqui Coqui Ramírez Ay pero eso no fue Novia oficial Sí claro No que se tiró Esa bomba Y me metió El sanguchito Pero no irá La masa Marcelo Esa Vanessa estoy haciendo Un momento de periodista Repetá Sí sí Claro Yo le digo Estaba por decir Estás para hacer espectáculos Pero como oficialmente Obvio Ya Daniel anda TV Pero después No estuvo bien Antes en realidad Con Soledad Aquino Que ya lo contó Relativamente poco Que la pasó Como el orto A un nivel Soledad Aquino ¿Qué dijo? De tristeza ¿No? Que él le hacía algo ¿O qué? Bueno Es sin especificar La pasó como el orto Bueno Estaría cogiendo mucho el otro En esa época En los 90 Claro Estamos especulando No sabemos la verdad La cosa es que las chicas Angustiadísimas Con esta noticia ¿Qué chicas? Nosotras dos Ah sí Angustiadísimas Los hijos Gente grande Con 25 mil hijos Es ¿Y qué más? Sabemos Ya sabemos a dónde va a alquilar Guillermina No En Boedo Me parece que van a Me parece que son gente Que en general no alquila Me parece que no alquilan Son más de lo que es propietarios Pero no sé si ella se va a ir Del departamento Si ellos viven separados ¿Sabés esto? Es verdad Ellos viven como en Viven en torres distintas incluso Pueden perfectamente ni cruzarse Perfectamente Y lo que dijo Ana Rosenfeld Que es muy amiga de Tinelli Como una cosa de Marcelo nunca está solo Qué pesada que es ella Qué pesada Qué necesidad de decir Ayer vi Lam Una angustia Y sí Dani Te vinimos diciendo Vos no querés No querés atender Pasa que ayer Los martes viene mi primita Y jugamos como a la familia No jugamos a la familia Le obligás a ver cosas Que ella no quiere Eso es lo que es Le ponen simuladores Y ella dice Esto es la dictadura Dice No fue 30 años después Igual Y no lo ven Pero bueno Hay un momento que estamos ahí Haciendo la comida Hay como un momento de family Entonces bueno Queda Lama ahí Y Muy feo Se tratan para el orto ¿Por qué hacen un programa juntos? Están Ellos están para mí En un problema de rating también No me digas ¿Están con la peor de las ondas? No, no No que esto lo levantan mañana Y dicen Esta chirusa de mierda Y Janina está atendiendome 40 minutos Por favor No adentremos No adentremos Le mandamos un besito Le mandamos un besito Les deseamos lo mejor Porque es un programa Bárbaro Bárbaro Sí estoy contando que lo he visto Perfecto Bueno Fin de mi informe Pero No, pero Sí Generó angustia En lo que es tu hogar Que era un momento amoroso de familia Ayer hicimos La mala onda De entre las chicas Ayer hicimos Sí, muy mal Bueno, pero Hablamos No, no, no Perdón, perdón No, pero una cosa es decir Bueno, ellos tienen un estilo Que genera mala onda Que ellos mucho no Esa parte no registran Mucho Porque es más como Abstracta Es tensión Absoluta Son un reality Ellos en sí mismos Pero con la peor de las ondas Pero si yo digo No tienen rating Eso sí lo levantan Porque eso sí molesta Claro Nosotros decimos Bueno, la verdad que generan una tensión Hay mucha tensión Pero sale en todos los portales En Twitter está todo el tiempo El rating que hacen Es algo como público Es información pública No es que estás develando algo No, pero mañana ya empieza Sí Y ustedes hijas de puta ¿Qué hicieron en la vida? Y estamos poniendo su currículum Y nosotras Bueno, tienen razón No hicimos nada No, yo publico mi currículum Qué bárbaro Claro Yo no voy a publicar mi currículum Porque si es bueno Es bueno mi currículum Sí, no me voy dando cuenta ¿Qué currículum? No No, doctor Che, una noticia Vamos a leer en esta sección La chiquita Quería decir esto La chiquita mira la tele Como que no entiende No entiende el sistema No entiende el sistema ¿Sabes lo que dice la chiquita? Vamos a lo de la tía Dani A ver la tele Que es una cosa rarísima Que hace ella Bueno Bueno Que hacen publicidades Que yo ya no sé Que les dije las publicidades Ah, ja, ja, ja La vieja Bueno, vos las Es mirar cosas con publicidad Me dijo Si querés Vemos alguna cosa En la tele De tu época ¿Qué? No ¿Qué? 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 Eso es muy joven Qué horror Claro Pero ella ya la estás comprando Porque ella lo que dice Yo voy a ver cine Voy a ver cine clásico Y Danila le pone La Leona La Leona Bueno Es una confusión Y piensa que es cumbre es borrascosa Bueno, a toda la gente de lado Le mandamos un beso grande A quien no le mandamos un beso grande Es a Canosa nuevamente Por supuesto Claro Porque otra vez Canosa con las trabas No, Canosa Dale ¿Qué pasaba Canosa? Menos con Arni Menos con Alejandra Toledo Mi amiga personal Arni La superestrella del Teje San Martín Con el Teje San Martín Menos Empezó esta mujer Que lo único que quiere Es hacer escándalo Para que alguien la levante Seguramente O cobrar los billetitos Que cobrara Por decir estas cosas Otra vez con las chicas Con las trabas Porque hay una campaña De Calvin Klein Que subió Una persona embarazada Que es un chico trans El escándalo Ella no sé qué se desmaya No sé qué tanto le molesta Si tiene un espejo Vive cosas peores a la mañana Entonces Viviana Canosa Empezó de nuevo Con las trabas ¿De qué trabajan? ¿De qué hacen? ¿Por qué exigen cosas? No pueden exigir absolutamente nada ¿De qué trabajan acá Las chicas del Teje Y les chiques Amigues Dicen Mientras vos destilabas odio A nuestros A nuestros pibes Nosotras coordinamos La asistencia alimentaria De más de 130 Familias por vos Ella tenía una empleada trans Que siempre dice Yo tengo un amigo judío Lo mismo No digan esas cosas Es lo que dice ella Nosotras las trabas Abrimos peluquerías La peluquería a fuego Que les recomiendo a todo el mundo Para aprender el oficio Y gestionar nuestro trabajo Viste Que solamente pueden trabajar De lo que se le ocurra a ella Mientras ella tomaba Dióxido de cloro Las trans y las travestis Del fondo de San Martín Hacían campaña de vacunación Para más de 200 pibes Viviana no quiere Que le exijamos Lo que dije yo Pero nuestras exigencias Son contra el Estado Porque no somos ciudadanas De segunda Así que por favor Chiquitas No me hagan enojar Que se me despele El rodete Qué mala mina Besos Es muy mala mina Y aparte Las siglas También dijo Esta LGBT 4 Con 50 Y la concha No, no, no No soy bien de locura Es un divague Es como Un show Ya que era Es un show Pero bueno Nosotros Porque ya tenemos Otra visión Y tenemos conocimiento De cosas Pero hay gente muy bruta Que mira eso Y dice Che La verdad Viejo Tiene razón Eso es lo peligroso Le tienen que levantar O le tienen que hacer juicios O le tienen que hacer algo No puede seguir haciendo eso Bueno, había en un momento No sé en qué está eso Pero había como Hay una entidad Que es la Defensoría del Público Que es un poco eso Sí, que un poco pasó con Granata Pero no sé en qué quedó Eso, lo mismo Hubo unas denuncias a Viviana Pero bueno, no sé No sé en qué quedan Sí, hay que llenar unos formularios Sí, pero después Lo que pasa con esas cosas Es que las legislaciones En muchos casos Están como súper viejas Y son unas Unas multas de 200 pesos Claro Que Pero Lo que lastima es El desprecio de cómo Sí, es increíble Se dirige Cuando habla de ¿Por qué le enoja tanto? Pero pasa el desprecio Y además de Bueno, nada Es show Pero bueno Es show Lo peor de todo es que show Que ella no debe Odiar tanto No, no, no Ella es de derecha Normal Es de derecha Normal Sí Pero no es que Y exagera Para la ¿Cómo se dice? La tribuna Para la tribuna Tribunera Tribunera Quiero mandarles un saludo muy grande A las chicas de Drag Love Que me hicieron hoy Una entrevista en su podcast Drag Love A Dizzy, Fabry Watson Y Lady Nada Que me hicieron una nota muy linda Y me dijeron cosas muy hermosas Así que Bueno Ay, me encanta el make up de Lady Nada ¿Lloraste? Ay, me encanta ¿Lloraste? ¿Sabes que lloré un poco en un momento? Sí, pero no sale al aire Así que No escuchan la entrevista Buscando Llantos Llantos Porque no lo van a escuchar Porque lloré en silencio Te emocionaste Sí, sí Porque contaron cosas emocionantes De sus historias de vida Y lloré Pero no sé Me escondí Y Pero también me dijeron cosas muy lindas Así que bueno Recomiendo que escuchen eventualmente No sé cuándo sale Mi capítulo en particular ¿Verdad? Está en Spotify Está en Spotify Una mujer fue a ver Metallica Y ahora Está todo bien Buena noticia Buena noticia Y dio a luz A mitad del recital Oh Qué momento ¿Cómo la habrá puerto? Se siente Cansada De ganar De ganar Metal le puso Porque las embarazadas Antes de parir Les agarra una súper energía Y quieren hacer de todo Y esta fue igual ¿Entendés? Y la tatuadora Joyce Figueiro Estaba embarazada de 39 semanas Y asistió al recital que la banda dio en su ciudad El pasado 7 de mayo Siempre las partulientas Amigas mías Ya estoy siempre diciendo Ay, quédate quieta Qué pesada Qué densa Se ponen densas Según contó en sus redes sociales Se sintió bien Durante los shows De las bandas Soporte Pero todo cambió Cuando el Arrancó Metallica Al evento principal Cuando Metallica subió al escenario Empezó a tener contracciones Al instante de la alegría De la alegría que le dio Y rompió bolsa Mientras llegaba Al puesto de asistencia Que tenía el espacio del concierto La mujer tuvo que parir allí Ahí mismo No sé si suda música Para que escuche un recién nacido Que salga en medio de un Bueno, por ahí Tiene baladas Metallica Dios quiera que haya sido Una balada Parece de historia De taller de guión esto Sí Una embarazada Que está Atención de la sesión Por ahí Capaz nace acá Está por acá Dios, ojalá La mujer tuvo que parir La mujer tuvo que parir Ahí está El bebé, el bebé nace El bebé llega Nace el infierno No el bebé Nos tiene que mostrar Tipo Rey León Desde el escenario Acá está Acá dicen Se sabe con qué canción nació A ver O qué nación cansó A ver Enter Sandman ¿No es esta? Es esta Ah, justo No la creo nada Es re fanático El bebé Es re fanático Ay, habrá ido con alguien Que la lluvia Ahí está Lucas pariendo Ay, qué lindo tener un bebé así igual, ¿no? Capaz Ay, no sé No sé, no sé No sé, hay unas cosas que hay que hacer cuando la criatura nace, ¿no? Cortar el ombligo Bueno, pero en estos Necesitas como más Es peligroso Unos utensilios Yo no quiero hablar bien de mi casa Pero seguro que había una ambulancia cerca ¿Por qué tu casa? ¿Qué pasa? Porque esto fue New Jersey De Estados Unidos Todo, todo lo que O sea, todo lo que pasa en Estados Unidos Es tu casa Sí Cualquier cosa, en cualquier evento En cualquier En un bebé que nace Una vacuna no sé cuánto Y bueno, si es mi casa, es mi casa Todo es tu casa El sur de Estados Unidos también es tu casa Tipo Louisiana Sí, sí ¿Qué voy a hacer? Austin, Texas también ¿Qué voy a hacer? Y sí, es mi casa, chicas Parte de México también En este momento no me están dejando entrar Pero, pero, pero Es como perder la llave de la casa de una Te la vas a encontrar ¿Sabes que conozco a una persona? Lo que te va a salir la copia Conozco a una persona Sí Que va a mis clases de entrenamiento Que ahora se va a Europa Y tenía mal las vacunas Como unas vacunas que no eran las que había que tener para entrar Y fue y mandó un mail Rosqué un poco y resolvió, ¿eh? Es una cosa que se resuelve No sos presa de tus vacunitas ¿Pero porque se puso otra? Porque si no se puso otra Todo lo que hizo es ilegal, Dani No, no, se puso otra Ah, perfecto, perfecto Se puso otra Perfecto Se puede, pero es la que uno quiere Sí, ahora sí Sí, sí, sí No es que rosqueó No iba a contar una rosca ilegal No, porque hay unas roscas ilegales dando vueltas Hay todo tipo de roscas ilegales Pero en este caso es una rosca súper legal No, ahora ya está muy La cuarta vacuna casi que se la puede dar cualquiera Sin ningún problema Es el, tenés que darte una cuarta Tenés que tener dos Pfizer por lo menos ¿Y te das una cuarta de una Pfizer te vas a dar? ¿Vos qué tenés? Si me llevo a ir, sí Si me llevo a ir, para que me dejen entrar a mi casa ¿Vos tenés Sputnik, Sputnik? Yo completamente dos Sputnik y una Pfizer Ah, bueno, con una Pfizer más estás Y una Moderna también, Moderna y Pfizer va Sí, todo, Lucas Sí, sí, sí Porque con tal de entrar a mi propia casa Es una pavada, lo vas a resolver bien Eh, ya la veo haciendo un trámite medio tufillo en una galería cabildo Sí, en la recamierta Rarísimo, ¿qué hace ahí? Bueno Ophelia Fernández dejó un ridículo a José Luis Spert Ah, lo vi En Twitter por una fake news El diputado José Luis Spert Publicó una fake news Eh, con una frase que se adjudicar Que le adjudicaron a Ophelia Que la verdad que era mentira ¿Cuál era la frase? Eh Ah, le da dinero, ¿no? Eh, no, dijo Creo que estoy capacitada para No dijo esto ella, eh Sino que le pusieron una frase Claro Al lado de su cara Y eso ya se instala como que lo dijo Como que lo dijo ella Alguien que sabe usar Photoshop Sí Creo que estoy capacitada para ser presidenta Y estoy dispuesta a postularme si es necesario Bueno Igual el texto es bueno No, la verdad Sí, pero él lo compartió como diciendo No, esto es muy fuerte Puso, lo retuiteó ¿Cómo va a ser muy fuerte? Al poco tiempo la legisladora Del Frente de Todos Contestó de manera irónica y categórica Spert es diputado Y piensa que porque haya una frase Al lado de una foto mía Es automáticamente cierta Es falsa Teletubi le puso El mismo hilo En el mismo hilo ves Ella abre hilo O sea, abro hilo Esa retuiteé yo, eh Ah, mira La joven de 22 años Le señaló un dato irrefutable Ni siquiera se puede ser presidenta a esa edad Ya que según el artículo 55 De la Constitución Nacional Uno de los requisitos que se deben cumplir Para ser jefe o jefa del Estado Es tener 30 años Como mínimo Así que todo lo que es taparle Ay, qué lindo El ano a José Luis Spert Dios mío Amo que le haya dicho Teletubi Sí, Teletubi es lindo, eh Instalemos Teletubi para Spert Sí, yo estoy usando mucho Fantasma Lo usan los chicos de ahora Fantasma Ah, me gusta también Sí Payaso es lindo Yo estoy usando Muñeco ahora ¿Muñeco? Este muñeco Ah, mirá La voy a empezar a usar Es linda Niato usas vos Sí Este niato es lindo El día reusa el niato Sí Yo qué uso Chiquito Chiquito Pero Chiquito es amoroso Claro Y los nuestros son barderos Son más que paquete Uy, este muñeco Ayer en la película decían Estaba en un momento actual Ah, lo fuiste a ver a lo que es una van premier Fui una van premier Ah No contaste qué famoso sabía Ah, pensé que lo habías visto en tu casa En el sillón con tu marido No, fui una van premier Ah, contaste, ¿a qué te pusiste? No, las peores noticias ¿Qué? Nico Goldberg, el director, tenía COVID No Lo que significa que it's coming back ¿Y qué? ¿Estaba ahí? No, no fue, no fue Ah, sí que dijo Mandó un video Pensé que tiene COVID y me lo trancé Y me lo trancé No, che, el señor Rico la gorra La tarjetita de los 90 Bienvenido 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 Bueno Qué es el mito No, pero todo esto era por las cosas de muñeco Sí, niato 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 y qué sé yo Se decía mucho eso No, y el personaje de Alain Zavage en un momento quería cagar a piñas a unos Y todo el tipo decía Son papelitos, son papelitos Lo vamos a matar, son papelitos Me gusta papelitos Sí Es un papelito Que es como un Sí Un nada Un nada Es medio también como este Andá, Máquina, Nadie te detiene Sí ¿Cómo es esta? Que ahora los jóvenes pusieron de moda esta serie No, Máquina, Nadie te detiene Ah, esta serie ¿Qué es esto? Que veías mucho vos Ocupas Ah, no, yo no vi los jóvenes Ah, no, yo no vi mucho Sobre la abdicación Sobre que se vaya a dormir la señora un rato No, porque no puede más La mina, no, la mina no da más Esta mina no da más Esto viene de la prensa de Reino Unido También algunos expertos en la monarquía que ya los quiero conocer Sí, están todos siempre con Luis Ventura en algún programa el domingo. Luis Ventura está re lejos de la monarquía. Yo fui al cumpleaños de la reina de la embajada y no estaba Luis Ventura. Coinciden en que la participación... Ni quería estar Luis Ventura. ¿Qué no va a querer estar Luis Ventura? No, puede ser. Había Weum Morphy. Había Weum Morphy, claro. Yo creo que quería estar. Re quería y no lo invitaron. Bueno, coinciden en que la participación del príncipe Carlos en el discurso del trono, esto lo comentamos el otro día, estamos cubriendo esto en minuto a minuto, con sólido a la transición hacia un nuevo reinado que podría consumarse pronto con una abdicación de la reina que tiene 96 años y casi 70 al frente de la jefatura del Estado Británico. Ella no quiere soltar, ¿eh? Ella no quiere soltar. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pasa que debe ser... Es lo mismo que Mirta Legrán lo que está pasando. Exactamente igual. Es su Mirta. Sí, no quiere largar. Es la Mirta de ellos. No, porque... Mirta. Porque por ahí se te pasa la identidad. Es tu identidad. Claro, es ella. Ella es reina, no es Isabel. Yo te digo lo que pasa acá. Dani, decilo todo. No te quedes nada adentro. Vos tienes datos. Sí. La señora abdica... Y se muere. Sí. Uy, no. Yo no sé si podría escuchar. No, pero es porque todo su ser... Está sostenido. Está atado. Estoy completamente de acuerdo, ni las... ¿Qué ignorantes que son? ¿Vos dijiste esto cuando fuiste a la fiesta que comentaste entre el canapé y canapé esto? La gente con esta cara y esta seriedad y este convertimiento. Porque realmente la estoy viendo, me la imagino. Con el canapé. Muy mordito. Bueno, que esté en la embajada pensando que va a tirar una posta genial y diga, si abdica, se muere. Y el que está en la embajada, por supuesto. Pero de la embajada me la imagino. ¡Ajátenla, bajá! Estamos bailando, Danila. Danila, estamos bailando. El grupito, iba de grupito a grupito en la embajada a hacer este comentario. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Escuché, quería espinar una cosa. Como si fuera una gran verdad... Escuchame una cosa. A todo el mundo, escúchame. No, 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 escúchame. Si abdica, se muere. No me importa a nadie. ¿Quién es? Che, estaban dados vueltas. ¿Tan locos que estaban? No, la gente está pasando un buen momento. Una cosa amena, comiendo, charlando. No quieren hablar de Muerrete. ¿Charlaste con Esmeralda, vos? No, un qué tal, cómo estás. Che, tengo una buena noticia. Ella siente que yo soy peronista. Mi halo. Y bueno, ella también. Ella está medio peronista. Está en contra de su propio medio. Está muy en contra de la reta, lo cual la huele un poco compañera. Sí. Ayer en Instagram me lo vi a Babi bardeando mucho a la reta. ¿Ah, sí? Sí. Ahí sabes lo que hay, ¿no? Sí, trae más plata para acá. Quita de pauta ahí. O redoblaron la apuesta a Macri. Porque ahora está Macri contra la reta. A ver quién pone más. Laguita, que se van a hacer estas buenas personas. Estas buenas personas. ¿No te querías meter con Lamy? ¿Están diciendo esto de Babi? No, no. Solo dije lo que vi en Instagram. Es información lo que vos traes. Él está en Instagram pidiéndole a la reta que dé una entrevista. Porque la reta no está dando entrevistas. Claro. Buah, en fin. Pero pidiéndoselo de manera... Sugerente. Sugerente. Bueno, en la misma línea, Fanta, el otro día, arranca su programa. Y lo que voy a decir es información, no es opinión. Uy, qué fuerte. Sí. Arranca diciendo que el hecho político del mes es lo de la perfo de Casero en el programa de Majul. Ah, sí, habló de eso todo el tiempo. El hecho político del mes. No la vimos venir. Mattel presenta una nueva muñeca inclusiva, incluida la primera Barbie con audífonos. La nueva línea incluye la primera Barbie con audífonos, una muñeca con una pierna ortopédica, así como un muñeco Ken con vitíligo, una afección que provoca la pérdida de color de la piel en las manchas. Para ayudar a garantizar que la marca retratara con precisión los audífonos, Barbie se asoció con la experta doctora Jen Richardson. ¿Barbie? Barbie la marca. La marca. Ay, estaría revo en la muñeca. Hola. Hola, quiero saber cómo vamos a hacer. La Barbie fashionista incluye más de 175 muñecas con una variedad de tonos de piel, colores de ojos, colores y textura de cabello, tipo de cuerpo, de discapacidades y moda. Bueno, la inclusión es de hace dos años. No se van a ser los que, ay, Barbie tiene viejas inclusivas hace dos años, chicos. Pero además nos cargaron la vida porque todos queremos ser con Barbie, tener más cintura, más chica que el cuello. Para mí era un tema de piernas, lo de lo que era muy grave. Qué larga, qué larga. Esas piernas. Igual. Mirá. Y ese torso tan corto. Mi favorita es la Barbie túrica. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra noticia? Ah, no, bueno, igual ya estamos, ¿eh? A menos que tengan algo, no, porque veo el horario, a menos que tengan algo que amerite. A ver qué tenemos. Eh, no, a Pablo Londra, que le tiene que pagar a la... Ah, vale de una vez ese chiquito. Sí, sí, 450 mil pesos mensuales, obra social, casa y auto. Bueno, bastante bien cerró. Le tiene que dar a su... Claro, le tiene que dar a su... Igual con la millonada que debe ganar. Más o menos igual, ¿eh? El patrimonio de él es de una cantidad alucinante de millones de dólares. Claro, yo qué pobre. Ay, no, cerró bien. Sí, es poca, Guita. ¿Quién pudiera ser hombre, eh? Y vivir la vida así, abandonando a todos los bebés del mundo. Allá venimos. Un personaje entrañable, un conflicto cercano, un giro inesperado, un final asombroso y una secuela olvidable. Taller de guión con Malena Pichot. Si tenés la historia perfecta que el mundo necesita, mándanos un mensaje. Vamos a robártela, pero en el buen sentido. Este guión se trata de un chico. que hay en el interior del país. Está en la autopista, caminando. No manden cosas en el auto. No están caminando por la autopista. A ver, chiqui, ¿te dio bronca? La chiqui le dio una bronca bárbara y la sacó. Hola, esto es para Taller de guión. Es acá, sí, es acá. La historia transcurre en la ciudad de Buenos Aires, una chiquita del interior que se viene a estudiar a la capital, Apuán, Letras. Sí. La chiquita, muy viva, se empieza a meter en las rocas de la facultad, en política. Sí, esto es medio guiós. Y ya ella sagaz desde antes tenía un Twitter, en el cual subía todo tipo de cuestiones ligadas al feminismo y la política. Y de un momento al otro empieza a tener más seguidores como consecuencia de todas estas roscas en las que está metida en la facultad. Lo que sucede es que su Twitter es hackeado y una persona que no sabe quién es empieza a hacer tweets mucho más subidos intelectualmente. Y empieza a mover el avispero de forma positiva. ¡Ay, me encanta! Y esta chica no sabe qué hacer porque es una persona que sabe mucho más de ella, sobre todo lo que es el feminismo. Y empieza a hacer roscas mucho más elevadas en Twitter, esta persona que hackea el Twitter. ¡Qué roscas! Llegado al punto en el que se decide publicar un libro con todos sus tweets. Y la chiquita no tiene otro remedio que decir que sí, para no decir que no es ella la que está haciendo los tweets. ¡Sí, me encanta esto! Finalmente consigue, mediante un chongue que tiene, de los tantos que tiene, que es hackear esta cuenta, encontrar a la persona y darse cuenta que es su hermana. La cual está haciendo todo este hacking de su Twitter, de modo positivo, pero de modo negativo al mismo tiempo, porque se da cuenta que siempre la envidió por haber adherido a la facultad y su hermana no. ¡Ah, qué escándalo! Hay la familia también, qué rol malo, porque... ¿Pero y por qué no la dejar ni a la otra, la facultad? Porque había plata para una, Darila. Si la facultad es pública. No, Darila, mantenga la cantidad de apuntes que hay que comprar. Si tú eres arquitectura como yo... No estudiabas arquitectura, ¿vale? Bueno, hacía el CBC de arquitectura. ¿Hacía el CBC de arquitectura? Ah, porque es el mismo que le dicen. Cualquier cosa es re caro para comprar. Sí, cartón. Me gusta esta idea, hay que instalar primero a la hermana, ¿verdad? Esto también es una regla de guión. Vos de repente no podés meter al final a un malvado que salió de la galera. Sí, que estaban en la cova encerrada. ¿Sabés en dónde hacen mucho eso? Qué atrevida. Esto es una denuncia que voy a hacer. A ver. En Low and Order. Llegado con Low and Order porque me parece que es una serie exitosísima que no creo que cometen ese error, Darila. Cometen ese error. ¿Me sorprendés? ¿Quién sabe acá de novelas? Ya Low and Order no la vi. Yo tampoco. Pero me parece que... Yo tampoco. No. No, la vi. Uy, 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 uy. Se quiso levantar una vía espacio por este lugar ahí directamente. No sé qué quiso hacer, que fue genial. Porque hay porquería. Quiso hacer como una ofensa y no pudo jugar. No, la mochila de Lucas, 80 cables. Cables, la paratermos. Las carteras. Hay cinco termos en el estudio en este momento. A ver, ¿hay otro chile? Bueno, están Robert De Niro y Luis Brandoni filmando la película y surge el amor entre los viejos. Ay, me encanta. Entonces se empiezan a amar y Brandoni lo quería, quería largarlo al mundo y Robert De Niro no porque decía que era un actor muy conocido en el mundo. Pero no le daba. Entonces Brandoni le dice, bueno, pero lo pongo por Twitter a la Argentina y nada más sale en Argentina. Y De Niro le dijo, bueno, dale. Pero eso es el diario. No va que, no se dan cuenta que Twitter es mundial. Lo lee. Sí. La esposa de Robert De Niro se toma un avión, viene a Argentina y se basa del Joker y le queda un tiro a Robert De Niro. Están pabeando y acá estamos laburando en serio para producir una película de miles de millones de dólares. Así que. El chiquito pide cosas. El chiquito pide que no manden un audio desde el aeropuerto abajo metidos en una turbina. O comiendo, o si se acaban de despertar. No, comiendo no podemos pedir justo porque es algo que hacemos muchísimo. Los guiones que están escribiendo últimamente lo escriben con los pezones también. Así que. A ver, hay otro, hay otro. Hola a la mesa, buenas tardes a todos. Hola a la mesa. La mesa. Es que te saludo a Bane. Hola, buenas tardes. Mi idea para este taller de guión es de un hilo. Hay una piba ahí medio aburrida a la noche. Sí. Abre un hilo de Twitch en donde la gente cuenta cómo se mete a casas desconocidas y vive ahí a la noche. Entonces esta piba ve y reconoce su casa y a la noche se queda esperando y cuando entra alguien agarra el arma que tiene al costado y pega un tiro y en realidad no era un desconocido sino que era la abuela. Maté a mi abuela, por ahí. Maté a mi abuela. Maté a mi chachis. Chau, chau. Bueno, maté a mi abuela. El final no me gusta. Ponele esa vez que... Resuelve muy rápido. Sí, no, no. Ponele esa loca, loca abuela. Porque ahí va a venir gente aunque sea al cine. O puede ser medio agore también. Pero viste que algunos parecen agores. Claro. No, ya está. Lo de agores es una cosa de los varones que ya está. Agore. Está divertido. Ayer había muchas piñas en la película y estaban muy bien hechas y a mí me costaba, la verdad. Cosa de varones. Pero piñas todo bien. Ya cuando es... No, piñas con una llave inglesa en la cabeza, Daniela, no es fácil de ver. Es ese tipo de película el sistema que, obvio, aviso, muy forchi, pero bueno, es muy de varones. A veces hay cosas muy de varones que me dan ternura. Como cuando, por ejemplo, no sé. Expusiones de autos. Ah, sí. Pienso, qué boludo. Qué boludo. Cómo están viendo a veces divirtiéndose. Estacionate y tomate un café. O cuando están en, ¿cómo se llama? En estos lugares de... Ay, Vanessa tiró un poco. Sí, tiraste mucho todo arriba de las masas. No puedo respirar. Un perfume. A ver, siguiente, porque me metí en un bebé y me desconcentré. Bueno, chicos, esto es para taller de guión. ¡Está preso! La premisa es que Ornella, una estudiante de medicina del interior en Buenos Aires. ¿Es la misma historia que mi hermana? ¿Pero cómo? Y todas las proquerías coreanas. ¿Cómo? Se suma a un Trentopic y sin querer lo responde a alguien que está haciendo una operación de venta ilegal de armas. ¿Pero cómo? No, 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 no. La cuestión de la consiguen ubicar y creen que ya ves parte de esa operación en la que tiene que trasladar armas a Ecuador. La cuestión es que termina siendo secuestrada y empieza a escapar y todos sus amigos de Twitter la van ayudando a través de Twitter. ¿Qué son sus amigos de Twitter? Entonces, bueno, todo el mundo va siguiendo la historia hasta que, bueno, termina muerta. Nadie tiene amigos en Twitter. Se llama así la novela. Nadie tiene amigos en Twitter. Hay amistades en Twitter. Hay amistades. Hay gente con la que yo hablo hace 15 años. ¿Que no conoces? Y nunca le vi la cara. ¿Qué qué? Sí. ¿Y cuánto hablas? No, poco. ¿Una vez por mes? ¿O más? Ay, siempre me dio un poco de cringe eso. ¿Estás loca? Yo conocí un privado. Pero no, pero hablo por Twitter. No hablo por privado. Pero más bien lo que... Vamos a hablar en privado de esto después. Son páginas. Son mujeres, ¿eh? No, ahí es que quedo. No, eso no te digo. Pero son del tipo fans. Sí, me habrán tirado una buena onda en el 2010 y quedó. Y quedó. Ok. Hay páginas muy graciosas también, que ya son entidades de Twitter. Ni siquiera son una persona. Claro. Sí. A ver, a ver más. Hola, viejas. A ver, para el taller de Ian. Sí. Les quiero proponer la historia de Marcos. Dale. Que es una persona de unos 25 o 26 años que tiene la idea de poder irse a vivir sola. Entonces empieza a buscar un departamento que alquilar. Tarea titánica, si sabemos qué es. Marcos se encuentra con una traba. Y es que no puede entrar en un departamento porque le piden 5 años de residuos de sueldo continuos en un mismo trabajo. Eso es lo que le cobra. Cosa que él no tiene. A raíz de esto empieza a poner tweets. Que tweet va, que tweet viene haciendo todo un descargo de cómo él se sentía totalmente estafado. Y eso llega a oídos de políticos importantes que empiezan a hacer una rosquita. Mientras tanto, desde los poderes del mal, que son las inmobiliarias, empiezan a hacer como todo un ataque hacia esta persona. Y sin quererlo ni beberlo, Marcos se ve metido en un brete terrible cuando termina peleándose público y mediáticamente con el presidente de la Cámara de Dueños. Las Cámaras de Dueños. Las Cámaras de Dueños. Que debe ser el diablo, más o menos bueno. Nada, chiquis. Mi historia. Se las propongo. Les mando un beso. Los quiero. Te queremos muchísimo. Yo te quiero muchísimo porque esto lo ibas inventando a medida que lo decías y lo hacías bárbaro. Lo que yo descubro con esto es que has tenido años de chamuyo en finales o algo de ese estilo. Sí, guitarreo. Impresionante el guitarreo. Un aplauso para vos. Pero el ganador es para mí. Ya lo tengo rápidamente porque los de hoy fueron malos. El alquiler loco 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 a mí me gustó. No, no, no. Marcos, estás en un brete. Este me gustó. Es bueno el título, Marcos. El alquiler loco loco. Abuela. Nadie tiene amigos en Twitter. ¿Te gustó? No, es la primera. La historia de la hermana maldita. La hermana maldita que está envidiando desde su hogar. Que escriba de nuevo, por favor, de vuelta a la hermana maldita que se lleva el kit de Apotec por escribir un guión, no solo redondo, sino también, la mierda, mire esa idea, dale. Chao. ¿Estás dispuesta a desnudar tu alma? ¿Estás preparada para saber quién sos? Torrita. Si lográs decirte la verdad a vos misma, entonces Lucas, Román Lucas, con una línea directa a tu inconsciente, disipará todas tus dudas para siempre. Esto no es solo un test. Esto es ciencia de magia. ¿Estás lista? Esta es la historia de una chica llamada Lucas. Puta. ¿Qué es Lucas? Es Román. Me mato, me mato, me mato acá mismo. Ay, qué dramática. Me mato ya, me mato ya. ¿Cómo estás, Lucas Román? No, no se saluda. Sí, se saluda a vuelta porque se arranca una sección. Es lindo también. Además arrancan las cámaras. Eso es como una actuación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Vos te pensabés en los programas de televisión? ¿No se vieron antes? ¿No se vieron antes? No, para mí no. Es porque te crea esa ilusión porque actúan bien. No, para mí llegan, se van al camarín, están ahí y después se saludan al aire. Chéle. Puede ser, ¿eh? Sí. Que no se den ni bola cuando van a la tele. Sí. Qué ignorantas que son. Cuando se apagan las luces en ideas. Perdón. Ah, cierto. Bueno. Ideas, que le dices ideas como si vos fueras el chato Prada. No. Es realmente un papil. No seré el chato. ¿Pero? Pero me he visto comprada. Mentira. No, lo que... Mentira. Iba a ser... Iba a ser un chiste como de algo con el pene. No, no, yo no soy así de ordinaria. Pero cuando se terminaba, se apagaban las cámaras. Todos, absolutamente todos en idea, miraban para otro lado, no se hablaban, toda la alegría se apagaba. Era todo... Era todo acting. Sí, era todo acting, por supuesto. En los temas, male, no charlas. Mira el celo. Sí, obvio. Vale. Pero esto es una ley... Una ley. Una ley de la radio. No. Yo estoy constantemente todo el tiempo diciendo, esto al aire. No quiero de nadie charlar. No nos deja charlar de nada fuera del aire. Vale, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vieja? Al aire. Al aire. Esto, hijita. Esto que están haciendo acá, hijita. Che, hablando de hijita. Hablando de hijita, ¿les interesa la hijita? Chicas, las estoy viendo. Haciendo una conversación paralela sobre un rubor. Pasale el rubor a la vana. No, no, se puso más. Mirá, mirá, mirá. No, me mato, yo me mato. Sí, matate, es mara, matate. Me está otra montaña, estúpida. ¿Les interesa la hijita o no les interesa la hijita? A mí mucho no, sí, medio estúpida. Bueno, ¿a vos te interesa? Si nos interesaría, tendríamos. Sí, es verdad. No es tan fácil. A mí me interesan un montón de cosas y... No, si te interesa la guita fuerte, hubiésemos tomado otras decisiones en otros momentos, como dedicarnos a profesiones que dan dinero. La venta de efedrina y todo eso. Yo te dije eso una vez, ¿sabas? Sí, bueno. ¿Qué? ¿Quiere dedicarse a la efedrina o no? No, ¿cómo? Si querías tener plata, no era por acá. No era por acá. No era charlar. No era los bailes, los chingos. Hacer coreos. Claro, era medio... Estoy con Danila en esto. Sí, medio de estudiar, de veras. Los payasos, los príncipes bobos. Sí. Era por otro lado. Claro, esos príncipes bobos casi siempre tenían una familia así linda. Bueno, ¿cuánto te importa la guita? Es hoy, ¿eh? ¿Cuánto te importa la guita? Es hoy. ¿Cuánto te importa la guita? Me dio Fantino esta. Sí. Me gusta hoy el test de Fantino. ¿Te importa la guita? Te importa la guita. Hoy quiero hacer ese tipo de preguntas. Yo voy a llegar a ser un periodista de... ¿Sos feliz? Claro. Porque me sale facilísimo, la verdad. Para mí un día tenés que hacer, ¿eh? Sí. Eso. El periodista incisivo se llama. El periodista incisivo. Ah, vos la primera invitada, ya está. Y sí, sí, lo hacemos, pero lo hacemos acá. Ah, bueno. En vez del test. Ah, dale. Hacemos eso. En el horario del programa. No nos deja hablar fuera del aire. Todo guita, todo guita. Nadie se encuentra fuera de este programa. Ah, qué miedo que me hayan. ¿Qué hacemos con mis encuentros con Lucas antes del café? Me molestan. Que lo filmen y lo suban. Me molestan. Contenido, que se haga plata de algún modo. Sí, filmenlo de algún modo. Bueno. Bueno, perfecto. Ya me hablen con Lauti, que vaya alguien de los chicos. No, Lauti no quiere venir a casa. Bueno, lo siento mucho, chicos. Chicos, para, no te dije. Mirá, yo voy a agarrar el cuchillo. ¿Qué? Tengo que ir a casa. Y bueno, irá, le arranquen esta columna. Bueno, le voy a empezar ahora ya con esta fabulosa pregunta. Sí. ¿Para qué quiero la guita en mi presente? Ahora. Hoy. Right now. Sí. Ah, para sobrevivir. No tengo muchas otras aspiraciones. Nada. Comprar el pan, la leche, lo que sea. La leche. La leche. Chelo. Bueno, somos Hades. Hades somos. Por favor. Bueno, pero ¿qué comen ustedes? ¿Plastilina? ¿Pero qué tiene tres hijos y no con todo? Chelo. B. Pan y leche, chica, vamos. ¿Qué es esto para pan y leche? La leche de los nenes. La leche de la pan. La leche. B. Para viajar constantemente. Es mi sueño. Ay, sí. No, te tira. Bueno, o C. Para todo. Comer, viajar, pilcha, autos, joyas, fiestas, drogas. Para todos los placeres de la vida. El dos, yo. La dos. ¿Para viajar constantemente? Sí. Pero no estábamos viajando. No es verdad. Bueno, pero es para lo que la querés. Cuando la pica, ¿cómo voy a viajar? Claro. No me ven más la carita. Ah. Se puso dos. ¿A dónde te iba? Es la B, no. Puso dos. Yo voy a poner C porque las demás son raras. Bueno, está bien. Viajar no es raro. Danila, a veces te vas a soñar. No, está bien. Pero no es verdad que uso la guita para viajar. Hay que pagar el alquiler. No, es para qué quieres, dijo. Claro. ¿Para qué querés? De soñar, es. No sé soñar. No, esto bueno. La estás bloqueada con los sueños. Y dejó terapia. Y dejó terapia. Fue tres veces. No cuenta como dejar terapia. Probé y no anduvo. Bueno, bueno. Es que ahí es donde empieza la transferencia y todas estas cosas. Yo lo digo como psicólogo. Bueno, dos. Situación. Ah, hija de puta va. Pero te pinto toda la cara. Te pinto. Lo que pasa es decirle. Es una cosa que nos enloquece. Es como de colegio, Danila y Luca. ¿Qué es esta falta de respeto? Te pinto. Claro, vos te pusiste reblón en la cara. Danila le empezó a haber sacado una hoja. Un ojo, digo. Eso, el tema de... Arrancamos el tema de la leche y todos eran niños. Y ahora penitencia. Danila, contra la pared ahí un rato. Contra la pared, por andar ya a dirección. Le podés haber sacado un ojo a tu compañera. No. Andalo de Julia. Fue directamente al pómulo, no hubo búsqueda. A verte. Te queda bien. ¿Me queda bien? Sí, Toni. Yo es medio Emilia Mernes, ¿no? Es medio Emilia Mernes. Para mí, si le fumás, queda como rubor. Me va a callar. Con la saliva. Esta viene con situación. Situación. Tenés un amigo, amiga, conocido, lo que sea, que llora siempre miseria. Que siempre va, no tengo plata para esto. Pero ves que de pronto hace alguna de estas cosas. ¿Cuál juzgarías? A. Que tarjetea ropa, zapatos, salidas, todo lo social. Y vas a decir, bueno, no tenías plata, pero bueno, todo para esto sí. B. Se compra mucha electrónica. iPhone, iPad, Mac. Y C. Que realice fiesta, casamiento, bautismo, cumpleaños de 15, saque préstamos. Pasa mucho eso, que se juzgaba mucho al padre que sacaba un préstamo para hacer el cumpleaños de 15 de la hija. Pero por lo menos ese, vamos. Sí, bueno, el peor que es que no te invito. Que beneficio. Claro, sí. ¿Cómo era la premisa que me damos bronca? ¿Pincha o tecnología? La que juzgás, que vos decís, che, dale, estás llorando miseria. Ah, tecnología, tecnología, dale. Claro, porque podés tener. Eso es porque a ustedes les gusta la pilcha. Sí, bueno, tres. ¿Por qué? No, dos. ¿Vos jugás más la pilcha? Yo juzgo más la pilcha, sí. ¿Qué? Que vos decís, che, vos no estabas medio en la miserie. No, juzgo, perdón, juzgo más en la fiesta de 15 de la hija. No, hija del cumpleaños. Ah, qué mala que sea. Si me importara, pero no me importa. ¿No qué no te importa? La fiesta de 15 de los chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa cara? Ah. Qué malvada que... De Micaela malé. Me parece un gasterío ridículo. ¿Mi papá? Yo dije, sí, es un gasterío ridículo de mierda. Es un gasterío de mierda. Danila, vos tuviste. ¿Qué te pareció? Yo también tuve. Yo tuve, mi papá no estaba de acuerdo. Me la hizo mamá la fiesta. Claro. Qué bueno que mis padres no miran YouTube. Pero mi papá era como... Le parecía una cosa... Ordinaria. Ostentosa. Sí, papelón. Sí. ¿Cómo hiciste una que entraste tipo a abrir la VIN? ¿Qué te hacés? Bueno, yo hice una... Yo hice una que era... ¿Cómo se dice? Lo contrario ostentoso. ¿A usted era tú? A usted era. Ah. A usted era. Fuimos a un bar. La sencilla. Sí, sencilla. ¿A dónde fuiste a un bar? Yo me fui a Miami. ¿Qué es la verdad? De verdad me dijeron, fiesta Miami. Miami. ¿En febrero? A los 15 fui a Coyote para mi cumpleaños. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Disfruté de quinceañera? No, pero el tío de una compañera mía de colegio me dio droga re mal y no disfruté mi cumpleaños. ¿El tío? ¿El tío? Sí, 28 años, yo 15. Los cuentitos. No, toma esto, toma esto. Los cuentitos, bueno. Bueno. Cuidado, cuidado con los cuentitos. ¿Vos fiesta, fiesta? ¿Está disponible Danila? No está disponible. ¿Pero cuándo? Está disponible de uso interno. Only fans de eso. Bueno. Joder, va a poner guita para ver mi amiga a los 15 y hacer unas pavadas. Te sorprendería. Te sorprendería, Danila. Te sorprendería. Carreval. Te sorprendería, te sorprendería. Carravalera que estás. ¿Quién? Sí, está medio de verdad. ¿Qué? La verdad es que se los niños no me interesan. Es porque estoy muy... Te resaca, te resaca. Se fue de jodas. ¿Uy, digamos que tenés humo en los ojos? No. Tengo pucho en los ojos todavía. ¿Dónde fuiste? Ay, qué sanguera. Tengo pucho en los ojos. ¿Pero quién es? En un momento se habilitó adentro del bar el cigarrillismo. ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué porquería! ¿Qué antiguidad esto que están haciendo? ¿Qué? Por el amor de Dios. No, esta celebración. No, porque sabés qué pasó Danila. La gente iba a fumar afuera. Se queja la policía. ¡Se queja la policía! ¡Qué gente a fumar, hijas de puta! No, no. Se queja la policía, los vecinos, porque había charla en la vereda. Y de repente pasa el sueño de mi vida. Aparece un mozo con pilas de ceniceros. Chicos, se fuma adentro porque no se puede estar en la vereda. ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Qué mugrienta, qué mugrienta, qué sucia! Y ahora... ¿No lo haces una porquería? Tengo humo en los ojos, me quedó desde ayer. No, está bien. ¿Esto no es vista de la peli? Sí, 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 sí. ¡Qué sucia! Bueno, tres. ¿Qué es lo más bochornoso que hice por guita? Las telas. Ay, a ver. Las telas. Ah, sí. Las telas no es bochornoso, es trabajo. A, pedirle guita prestada a gente que siempre dije que no le iba a pedir absolutamente nada. ¿Qué puede pasar? A mi tío, el que tiene guita. No, por suerte. Le dije que no, bueno. Por suerte. B, sacar préstamos en financieras, esa tipo, con los... El último número de tu DNI. Ni eso. Vos vení y te damos plata. Sí, que hay el interés. No, te ponen un papelito en uno de los puños. ¿Adivina? Sí, ¿qué mil dólares le damos? Dime aquí. Pero no adiviné. Después embargado. Bueno, igual. Vanes. No, y después tiros en la puerta de tu auto. Vanes. Mil dólares. Todo tipo de cobradores con caras de malos. Toma, mil dólares. C, entrar a una estafa piramidal sin saberlo en vuelta de trabajo, como Herbalife en su momento. Va, no sé si eso es piramidal. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Que te dicen, che, no, con esto vas a... y caíste, por supuesto. O vender estas revistitas que te venden abón, no sé qué cosa. No, abón es muy bueno. No sabés qué decir. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Estoy pensando. Yo no es buena estas cosas. Somos muy correctas. Yo vendí mi alegría, mi alma, haciendo reír por ir a una familia en un living. Bueno. Que también es... Yo hice una fiesta de 15. Sí, una vez. Por plata. Creo que hice dos eventos en mi vida, sí. Ah, bueno. Y la pasaste muy mal. Y la pasaste muy mal. Muy mal, muy mal, porque salí y me di cuenta, tienen 15, son vírgenes. No sé qué chiste puedo hacer acá del orden del... Bueno. No, cuando quiere decir que son vírgenes, quiere decir que son niñes, son niñes. Claro, son niñitos. Como que, viste, yo tenía todo sexo anal en esa época. Claro. Lo de la pija. Lo de la pija en la boca, cualquier cosa. Igual lo más parecido es entrar a un trabajo que vos pensás que es en serio y medio que es cualquier cosa. O sea, porque ustedes lo pensaban como trabajo y después terminaban cagando gente. Sí, pero ni siquiera lo hice por dinero. Y porque fuiste a hacer chistes a un lugar que no se lo esperaba. Ah, esta fue una familia. Esta fue una familia. Yo no hice esos chistes, ¿eh? Dije, me acomodé en el momento. Ah, inventaste ahí. Inventé, sí. Muy bien. Ah, mirá cómo improviso. Ey, a ver el tío Roberto, ¿de qué trabaja? Claro. Sí, sí, sí. Y salí de ahí. Y le puse a llorar. Y juré que nunca más. ¿Un evento privado? Un evento privado. Ah, yo voy a hacer un evento privado. No, eso no es privado. Sí, es privado, es privado lo que voy a hacer. Es una marca. Es una marca, pero no voy a decir nada. Bueno, pero... Es lo mismo que cuando entras con tus compañeritos y hay un tío, una abuela, dos pibes aquí, once, y dos de veinte, que solo quieren... Ah, tres, sí, se hizo una despedida de soltera también. ¿Qué año? Que ganas de tener plata. ¿Qué año? No, hace poco, siento yo. Y habrá sido dos mil diez. Ah. Eso no es hace poco, vieja. Sí, es hace poco. ¿Y eso qué? Bueno, pero peor es... Delito es robar. Pónganse la C para mí. ¿Cuál es la C? La C. Es la C que es medio un trabajo que no es trabajo. Bueno, está bien, está bien, entiendo. Para mí, como esa es la más abierta. Sí, 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 sí. Me parece que es esa. Yo entiendo que hablar en un living es un trabajo que no es trabajo, es raro. Es una cosa rara. Sí. Es una cosa rara. No es para cualquiera. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Gente loca. Yo estoy lista para ir a charlar en un living. Dari, la porra. Los nerdios. Los nerdios te bajan la presión. Si abrís en la puerta hay cinco personas y dices, bueno, haceme reír, hija de puta, no te pago. No, con la mirada te dicen eso. Con esa energy, no. Con la mirada te dicen eso, así. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el límite? Sí, sí, sí. Ay, no, 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 no sé, no sé. Ayer me acordé de uno, que lo voy a contar otro día, porque estamos con el tiempo justo. No estábamos con el tiempo. De que, no, no, de veras, después, este. Es largo. Sí, es largo. Pero me acordé que en un momento, en una fiesta falsa de Hewlett Packard, me habían contratado como empleada falsa y tenía que bardear. Después le cuento las cosas que hacía, que eran un montón. Y ayer me acordé contándole al socio y dije, ¿cuántas cosas que hice en mi vida? Te podían ubicar en un segundo. Ah, que te podían dar un cachetazo. No, decían, qué hambre esta, qué pesada. Qué feo rol. Se siente cansada. Se siente cansada. Estaba embarazada de Cocó, necesitaba juntar. Claro. Aparte, estuviste como dos años embarazada de Cocó. Sí. Y no se terminó de formar, no ves que le faltó una parte. La, 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 la. Sí, nació antes. Muy fácil de parir igual, porque es un chiquititán. Y con esta vagina. Y claro. ¿Cuál es tu límite ante la guita? A. A ver. No laburar con el enemigo o en lugares que me parecen un horror todo, aunque la guita sea muy buena. Ah, vieja, por eso estamos pobres. Por eso estamos pobres, sí. Ante todo el hija la quiere hacer reír, es mi máxima. Bueno, pero mirá si es un millón de dólares por mes. Claro, hay que ver, hay que ver. Eso es lo que iba a decir, hay gente que no la puede juzgar, ¿qué vas a hacer? Necesita plata. Igual la podemos juzgar, si totalmente ni se entera. B. ¿Laburar sin descanso solo o porque me gusta mi trabajo? No, eso ya lo hago. Yo lo hago eso. Eso ya lo estamos haciendo. Bueno, sé que el trabajo sea explotar a otra gente. Uy, esa también. Ojo, eh. Aquí vamos, lo te damos. Y a veces no te das cuenta. Claro, que el límite sería el enemigo sin descansar o explotar a otros. Claro. Es difícil, eh. ¿Cuál es la peor? Yo no trabajo para el enemigo, creo. Fue explotar gente peor por ahí. Pero no se puede ir a hacer reír a alguien que odias. O sí. No, hay todos tipos de trabajar con el enemigo. No, o te controta. No sabemos, es muy compleja la pregunta que sos. Sí, es compleja. No podemos responder. Habíamos creado que ibas a hacer... ¿Más universales las preguntas? Sí, ¿qué fruta sos? ¿Qué fruta sos? Ah, no de pensar, ¿no? No de la esencia humana. No de la esencia humana. ¿Qué le gusta más, la banana, manzana o frutilla? Frutilla. Perfecto, son la C. Perfecto, bueno, no, no. Entonces, ¿frutilla qué era B? No, era la C, es re fácil. Y ahora vamos, porque ahora sí el tiempo de premia. Vamos con la 5 que es la music. Tenés que renunciar a tu trabajo que no te gusta porque cerraste un contrato con otro lugar, otra empresa, lo que sea. Fantástico, con mucho dinero, todo bien. Y tenés que musicalizar la escena de la renuncia, que es un... Bueno, yo me imagino con música toda mi vida. Yo doy un discurso, como en las películas. Sí, pero hasta que llegás a decir el discurso, va sonando esta música. ¿Vamos? Una renuncia hot igual. Y renunciás. Y renunciás así. Bueno. En tetas. Vamos con la B. Más un desfile esta. Sí, esta puede ser. Como sabes que no me interesa tu dinero. Y yo soy still, I'm still Jenny from the block. Es como diciendo, yo no he cambiado. No me comprarás. No me comprarás. Ah, decía esto el tema, yo qué sé yo. Yo no sé qué vas a poner, Patricia Sosa, Aprender a Volar, como una cosa más. Ah, te vienes. Esa es más entrada de fiesta de 15, Dani. Es más angustiante el momento. Es raro. O trabajo más. Pero debe, o una. O vergüenza que era lo que yo. O una de, estuviste moviendo más. Bueno, no están esas opciones. O una más de llorar. Una más de llorar. Vamos con la C. Vamos con la C que está ya, ya no. Es Work It. Esta, esta, esta. Es más estoy contenta, no sé, qué sé yo. Cualquier cosa ese papel. La verdad que no anotaron nada. Mirá qué bien que hicieron. Bueno, yo voy a leer los resultados. Vamos con los resultados, por favor. Ah, la guita te importa, no te importa mucho. Incluso te parece un poco que hace mal a las personas. Sos de preguntarte mucho. Sí. Bueno, sos de preguntarte mucho quién inventó la guita. Porque es algo malo que pasa en la sociedad. Consejos, averigua sobre el ahorro y maneras de generar dinero con cosas tipo plazo fijos. Claro, sí, los bancos. Para que no te caguen. Al menos, tipo, no generes dinero, pero al menos que se genere solo en el banco. Que se haga, se reproduzca. Claro, vamos con la B. Te importa la guita solo por los placeres. Sos muy consumista y no podés parar de ver y querer cosas que te gustan. Consejos, no despilfarres en cosas que no necesitas. Esta soy yo, ¿eh? Sí. Tenés a mano solamente una tarjeta o efectivo lo justo, ¿sí? Te intentás muy rápido, picarona. Mucha paga de Mercado Libre, vos. Sí. Vamos a hacer en la próxima... ¿Cuándo volvés vos? ¿El lunes? No sé. Sí. Bueno, no. El listado de Mercado Libre. Últimas compras de todos. No sé, es una pregunta de la nueva sección de tu último plim, plim, plim. Sí. Ah, bueno, listo. Yo compré un micrófono. Bueno. Y sé, ¿te gusta la guita en sí misma? O sea, ¿te deja tranquila que la guita está ahí? Tener en un placar, amarrocar. ¿Te gusta mucho amarrocar la guita? Que está ahí, que está ahí, que está ahí. Sí. Siempre estás viendo la manera de tener un quiosquito nuevo para tener más platita, más platita. Consejos, quédate tranquila que no va a pasar nada. Hablá con tu familia porque es muy probable que haya pasado algo con el dinero. En historias anteriores. En el linaje. Medio vidas pasadas. Claro, guardás un pan en el placar porque tenés miedo de no tener para comer. ¿Sabés por qué, Lucas? ¿La guerra? El holocausto. El holocausto, sí. Así que nada, nadie te va a sacar nada, quédate tranquila. No, 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 no va a pasar. Bueno, a veces sí, pero tené cuidado, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Cuidado en el subte igual. Ah, eso, cuidado en el subte. Guarden el celular en otro lado. ¿A dónde? Mirá. Doctor, doctor. Doctor, doctor, hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Hasta mañana.